a los pies del maestro conciencia de dios en esta casa no hay nadie más importante que yo mi patrón no me ha negado nada excepto meterme con usted que es su esposa cómo podría yo cometer tal maldad y pecar así contra dios génesis 39 9 si tú y yo siempre sintiéramos que dios está cerca mirándonos fijamente no nos atreveríamos a pecar la presencia de un superior a menudo frena a un hombre de hacer cualquier cosa en la cual él pudiera haberse aventurado y la presencia de dios si nos percatáramos de ella sería una barrera perpetua contra la tentación y nos mantendría firmes en la santidad después de esto cuando josé hablaba de dios en cualquier ocasión cuando dios lo ayudó no sólo a soportar la tentación sino hacer cualquier servicio te darás cuenta de cómo él siempre se lo atribuía a dios él no interpretó el sueño del faraón sin antes decirle no soy yo dios le ha mostrado al faraón lo que va a hacer él estaba tan consciente de la presencia de dios cuando se paró frente al gran monarca como cuando rechazó a aquella mujer pecadora temo que no siempre hablamos de esta manera pero josé si lo hacía sin el menor remilgo él decía lo que había en su corazón debido a una sensación de la presencia y la obra divina cómo se parece él en esto a nuestro divino señor la presencia de dios era todo para cristo así como lo era para josé ahora bien si tú y yo siempre ponemos al señor delante de nosotros si nuestras almas moran en dios ten por seguro que dios está con nosotros no hay ningún error en eso